¡Bienvenidos aguerridos y valientes argonautas! Bienvenidos a esta nueva aventura en Pokémon Reloaded y lo dejamos aquí justamente después de haber capturado a... a ese hombre que no me acuerdo cómo se llama, a Articuno y conseguir el hacha, el tercer y último arma para poder entrar en la liga, en el gimnasio de Ciudad Polar así que vamos a ello, vamos a curar a nuestros coques y vamos a ver qué nos depara esto vale, 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 vale si no recuerdo mal era por la calle de aquí abajo si, por aquí era ¡Oh! ¡Nama! ¡Craitos! ¿Tú también vas a retar al líder de esta ciudad? ¡Apreta de mí! Yo ya he ganado esa medalla, aunque he tenido que recorrerme la agenda entera para que me dejara de entrar en su gimnasio ¡No es cierto, Craitos! Recuerdo que somos rivales hemos peleado muy pocas veces, vamos a ponernos al día ¡Ok! ¡Qué me sacas, qué me sacas! ¡Venusur! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!